Muy buenas tardes, con Alberto González Porras, vicepresidente de la Asociación Estatal de Cronistas, José F. Sandaña. Gracias por acompañarnos una vez más a este ciclo de conferencias en el marco del Café con Historia, Las Haciendas, espejo de su tiempo que nuestra Asociación Estatal de Cronistas, José F. Sandaña, en coordinación con este Museo Regional de Historia, tiene a bien presentar este ciclo de conferencias hoy con la venia de nuestro presidente, el doctor Carlos Gómez Flores, me permito leer parte del currículum vitae de nuestro expositor de esta tarde, el licenciado Carlos González Rodríguez. Nuestro expositor, Carlos González Rodríguez, es oriundo del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde nació un 7 de mayo de 1943. Su actividad profesional, licenciado en Derecho, y dentro de la gama de diferentes actividades en su ámbito profesional, ha fungido como director del Instituto de Enseñanza Técnica y Administración del Norte, es fundador y director del Semanario Informativo El Centenario, y es abogado litigante desde 1967, y dentro de sus actividades profesionales más recientes, ha sido director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido director de control de gestión de la oficina correspondiente en la Secretaría de Educación del Estado, y dentro de las actividades culturales que nuestro expositor ha desempeñado, desde el año de 1986, fue designado cronista municipal de San Pedro Garza García, él actualmente es miembro activo de nuestra sociedad de cronistas, José P. Sandaña, en 1996, fue recipiendario de la medalla al mérito Capitán Alonso de León, que otorga la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística del Estado de Nuevo León, y también ha sido recipiendario a la medalla al mérito en la promoción de la cultura, CELSO, TARSA, Guajara. Dentro de... son muchas las actividades que nuestro expositor ha desempeñado, una que es muy importante para nosotros, como parte de esta sociedad, es que es fundador del colegio, también en un trabajo paralelo al que venimos desempeñando, del Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León, es una asociación civil, y dentro de sus más recientes publicaciones, voy a obviar algunas, en 1996, es autor de la novela basada en la historia de San Pedro Garza García, Nuevo León, Un tiempo, un sueño, una vida. En el año 2000, es autor de los tomos sobre la historia de la ciudad de Monterrey, Monterrey 2000, ayer y hoy, con dos ediciones a la fecha. En el año 2003, es autor de los tomos sobre la historia del municipio de San Pedro Garza García, desde el Valle de San Pedro. En el año 2006, San Pedro, ayer y hoy. Y en el año 2012, en el Fondo de la Cultura del Trabajo, en Nuevo León. Les pido de favor que recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Carlos González García. Gracias por su asistencia. Sé que es día de paseo, espero no echárselos a perder mucho. Y vamos a hacer una charla en la cual espero que sea de su agrado y que sirva para conocer un poco más del génesis de San Pedro Garza García, un municipio que ha sido considerado modelo en administración pública, pero que nació de manera muy sencilla, de pronóstico difícil, muy pequeño. Hoy seguimos siendo muy pequeños en territorio, de pocos habitantes, pero hay todavía mucha fuerza, tal vez proveniente de aquellos primeros pobladores, y que se refleja en lo que sucede actualmente en este municipio que se llamó originalmente como Hacienda San Pedro, pero oficialmente nunca fue el municipio de San Pedro. Esto lo logramos hasta 1987, en merced de una consulta pública, para ver cuál podría ser un gentilicio que nos acomodara mejor que el de Garza García, Garza García, Garza Garcíaños, o Garza Garcienses, y la población optó por que se volviera a llamar, o se llamara, ahora sí oficialmente San Pedro. Entonces es de reciente nombre, y es en honor al apóstol San Pedro, y se apellida Garza García porque quien nos facilitó en 1882 la creación del nuevo municipio fue Genaro Garza García, entonces en su honor se le ponen sus apellidos. Como todos los municipios que existen en Nuevo León, se originaron como Hacienda, como Haciendas, y poco a poco fueron alcanzando la categoría política del municipio en algunos casos, y en otros pues no pudieron. En el caso nuestro nos tardamos bastante, desde 1840 se iniciaron las primeras gestiones para lograr tal propósito, pero fracasaron, y fue hasta 1882 en que finalmente pudimos completar los mil habitantes que requería aquel reglamento, y se dice que los completamos, como todos buenos mexicanos, con chanchullo. Hemos prestado por ahí en Santa Catarina algunos para completar los mil, y les decía al principio, no somos muchos, apenas sumamos 120 mil habitantes en 130 colonias, y en un territorio estrecho y difícil, estamos prácticamente sobre las laderas de los cerros de las mitas de Sierra Madre, y con peligro de caer al río Santa Catarina. Entonces, en esa accidentada tierra se han logrado muchas cosas, se han logrado edificar, sobre todo crecimiento vertical, y estamos a punto de que se destaque rascándole la panza a las nubes, el edificio seguro más alto de Latinoamérica, va a tener casi 100 pisos, entonces el contraste va a ser difícil, en un municipio pequeño, y con accidentado terreno, pero eso es lo que hay, y ahí hemos hecho la vida de los sanpetrinos. Digo, me encuentro entre ellos, ahí nací, ahí he estado siempre, y ahí seguiré. Déjenme ver si le entiendo esta cosa. Dividí el trabajo en seis partecitas, para una mejor comprensión, nos vamos a ir lo más rápido posible, tienen permiso de preguntar, interrumpir, a lo largo que quieran, sean breves nada más, porque traemos tiempo, así lo quiero hacer, tiempo limitado, para si hay preguntas al final, poder hacerlas. Para esta primera parte, pienso que debe haber una explicación sobre el entorno físico, esto lo hago a través de fotografías, y una explicación breve. Nuestro entorno físico, ya expliqué, está ubicado en un terreno muy accidentado, en ambos cerros, las mitras por un lado, hacia el norte, y la Sierra Madre, hacia el sur. En la parte central, nos cruzan, nos atraviesan, nos dividen, y nos dividen hacia la Catarina. Bueno y malo. Esto es una vista del San Pedro, de los años cuarenta y tantos. Esto que ustedes ven aquí, estos son los callejones, son las acequias, que cruzaban San Pedro. Este es el casco antiguo, esta parte. Los que conozcan para allá, sabrán que por aquí hay, cruzan una calle que se llama Corregidora, y por aquí viene una calle que se llama, es esta, Calzada del Valle, y acá se llama Callejón de los Ayala. Los nombres son, Acequia de Montes, Callejón de Montes, de los Arispe, de los Ayala, y de Capellanía. San Pedro nace aproximadamente aquí, en esta parte. Esto es el río de Santa Catarina. Esta es la parte que nos corresponde, el cerro de las mitras, y aquí está la naciente colonia del Valle. Por aquí está la rotonda, y este es el primer trazo, de la colonia del Valle. Esto que ven aquí, es la primera pista de aviones, que existía en San Pedro. Pertenecía a don Jaime Legarza, que era dueño de la colonia Fuentes del Valle ahora, en ese tiempo, Hacienda la Décima. La Hacienda San Pedro, era todo. Pero no solo eso, en su origen, casi igual que Monterrey, nace en 1596, un 20 de noviembre, dos meses después de Monterrey, que es del 20 de septiembre. Digo nace, no hay acta de fundación, no hay nada de eso, pero es un asentamiento español legal, es un fundo. Entonces, para nosotros es un arranque. Y se da, casi igual que Monterrey, aquí todavía pertenecemos a la ciudad de Monterrey. En este territorio, formados parte de Monterrey, hasta 1882, que nos segregamos para crear un municipio propio, autónomo, libre, etcétera, y todas esas cosas. Crece difícil. En la época que estamos hablando, de 1596, es una dotación de tierras que hace Diego de Montemayor el Viejo a su hijo Hermoso, en el mes de noviembre de 1596. No hay asentamiento humano en esos años. Es hasta 1624, 1625, en que un nieto de don Diego de Montemayor, el capitán Miguel de Montemayor, que casa con Mónica Rodríguez, recibe por ese matrimonio una dota importante de tierras, nueve caballerías, que es precisamente estas tierras. Caballerías son las tierras que se pueden cultivar. Y que se tiene caballos para trabajar la tierra. Por eso se llaman caballerías. Corresponden 47 hectáreas, más o menos, cada caballería. Entonces, aquí estamos hablando más o menos de nueve caballerías. Y sitios de ganado mayor y menor en las sierras, lo que llamamos agostaderos, menores, mayores, bajos y altos. Esto es el San Pedro que arranca. Se llamó Estancia de los Nogales. El nombre normalito. No había muchos habitantes, eran poseedores. Como les dije, Diego de Montemayor Hermoso, Diego de Maldonado y otros accidentes. Pero en 1626, se asientan aquí el matrimonio que les dije de Miguel de Montemayor y Mónica Rodríguez. Y crecen estas tierras. Ese matrimonio tiene 12 hijos. De forma natural, no había cesárea. Y Mónica tuvo 12 hijos. Y vivió casi 90 años. ¿Cómo le hizo? No sé. Pero lo importante es que ella queda viuda cuando tiene los 12 hijos. Digo, casi 50 años. Y sale adelante con sus 12 hijos. Y no solo ello, acrecienta este patrimonio. Estas tierras se extienden primero hasta... Aquí estamos viendo lo que es San Pedro Actual. Esto es Valle Oriente, un poco más hacia abajo. Pero extienden las tierras hasta Mederos y a través de los hijos van y fundan Villa de Santiago, Aiese y parte de Cadereyte. Extienden las tierras, la propiedad bastante. Poco a poco y a través de las muertes de ellos se van recortando las tierras, sus divisiones, etc. Y es precisamente cuando ya se va quedando más o menos el territorio que se conoce ahora. Esta es otra vista. Aquí, si ustedes observan, aquí está la rotonda de la Calza del Valle, esta es la Avenida San Pedro y esto es la Calza del Valle. Aquí vienen las acequias. Estas partes oscuras son arboledas. Aquí está la pista de aterrizaje que les dije ahorita. Aquí estaría el puente, pues aquí no se ve porque era humado. Da vuelta y cruza. Y acá ya es lo que conocemos ahora como Miravalle y San Jerónimo. Y por aquí se ubicaba la hacienda La Décima, llamada La Décima porque fue la décima parte de la herencia de Mónica Rodríguez. Le correspondió a una hija, creo que fue a Petrona. Sobre ella escribí una novela que se mencionó ahorita. Es otra vista, ahora es al revés, está vista desde el casco. Por aquí está la hacienda esta que les menciono, el asentamiento. Por aquí es más o menos aquí abajo la calle Corrigida. y aquí van hacia el oriente. Aquí van los Cotipedicones. Y esto es el San Pedro muy pequeño de estos años. En el año 50 del siglo pasado teníamos 4 mil habitantes y en 65 años pues ya crecimos a 120. No es un crecimiento desmesurado, pero sí en poco territorio. Entonces, en San Pedro ahorita padecemos del uso del automóvil. No tenemos muchas vialidades. Hay más carros que gente. ¿Cómo se mueve? Pues de milagro. Y batallamos con el... ¿Esa foto de quién no es? Esa fotografía. Es como del 40. ¿De dos? Sí, más o menos. Sí, todavía se están haciendo estas fotos aéreas para la urbanización de lo que eran las tierras agrícolas estas y fundar la colonia del Valle. Esa es la razón de la fotografía. Entonces, quedamos así claros. Por acá está San Jerónimo. Por aquí está la punta de la Loma. La Loma larga que decimos también. La punta de la Loma es hasta el otro extremo y por aquí se traza posteriormente el puente. El puente, el primer puente monumental en el año 47 yo me encuentro para comunicar San Pedro y Monterrey. Perdón, ¿por dónde cruzaban antes? Era Baja Edes. A ver, déjame decir por revisar. ¿Utilizaban puertecitos? Sí, vas a ver. Pasaban por aquí estaba una pasadita. Si la ves aquí cerca de su especial. Aquí está el molino. Esta es la actual calle Juárez. Cruzaba, era en época de lluvia y dos pasaban. Y si no, antes de ser el puente subían por lo que es hoy el par vial de la Loma de la Diana Cazadora por la cima de la Loma Larga un pequeño paso que había por ahí. Y ese se utilizó durante muchos años. Pero se iba por arriba para bajar a la Colón Independencia toda la falda de la sierra. Así queda claro, ¿verdad? Esto, esto, estamos hablando de un San Pedro que se transforma. Lo que vimos ahorita, esto ya existe en Valle Oriente. Una transformación brutal. Estas partes que se ven, estos edificios de los más altos también, y esto corre hasta donde es Valle Oriente, totalmente urbanizado. Pero aquí está el paso de la Loma que mencionábamos ahorita, que ya es un paso bastante grande y ya tenemos además un túnel. Entonces ya son varios pasos que facilitan un poco más las cosas. Para esta segunda parte tenemos que hablar de los primeros asentamientos. Lo vamos a hacer igual, de esta manera. Los que conozcan San Pedro, actualmente esta es la calle Corregidora. Esta foto es del año 1920. Por aquí está en esta arboleda lo que fue Nogales. Después fue el asiento, el casco de la hacienda San Pedro. Ahorita es de los Garzayal, fue el general Garzayal también, el de hecho aquí nace. Pero para que ubiquen aquí estaría o está el seminario de Monterrey. Aquí está un fraccionamiento que se llama seminario y vean de qué manera se traza un camino de lo más brístico que se imaginen. Por acá está la M. Nuestro territorio bajaría así a esta altura del cerro y va a dar la atención de la calle Mirador, acá va Clácero Cárdenas, recorre el parteaguas de la Loma Larga viene y baja más o menos por el medio del río y sale donde está ahorita el arroyo hondo que le llamaban, pues se llama el arroyo el obispo y sube al cerro las mitras. Esta es parte de la hacienda San Pedro. Esta capilla la fundó doña Mónica Rodríguez en 1658 y se llamó Santa Bárbara Los Nogales suponemos que había vocación a la Virgen de Santa Bárbara y esto se conservó de milagro, estuvo dentro de la hacienda privada muchos años, tuvo diferentes usos, fue casa habitación, pero está totalmente dentro de lo que es el casco antiguo de la hacienda San Pedro, que es ahora Hacienda Garzayana. Esta construcción es más o menos con las medidas que señala de ancho don Martín de Zavala era obligación de los que tenían tierras construir una capilla para catequizar a los indios y se fue el fin. Esta se construye con cinco barras de frente, tres o más de alto y tiene doce de fondo. Esta capilla mide aproximadamente eso. Se logró un rescate más o menos, ahorita está muy abandonada, casi destruida, ahí tuvimos una celebración en esa capilla. Esta es parte de la hacienda San Pedro, esos jacales tenían el techo de paja, fue sustituido por láminas de zinc. Esta es parte de la hacienda San Pedro, él es uno de los nietos, él es bisnieto, vive todavía, bisnieto del general de la sorgarzayana, estas corresponden a fincas que ya cayeron y estos son los patios de la hacienda. En una ceremonia hicimos una misa por ahí para rescatar esta capilla, así se ve en su interior, por ahí se aprecia a la que era la dueña y en ese entonces ya falleció, él veía, él veía la de García y la vemos en la fotografía dirigiendo un mensaje y se ofició una misa ese día, una ceremonia bastante emotiva porque se hace el rescate de la mejor manera posible, pero no han prosperado, o sea, nos hemos topado con una cerrazón terrible y el INA no ha hecho más, no sé si no pueda, pero creo que estamos cometiendo un pecado terrible permitiendo que se caiga. Ahí está otra foto de ese día, hubo matachín y toda la cosa, estas son las caballerías, así se veía, aquí está la calle Juárez y estas son caballerías, en su tiempo las midieron, eran cordeladas 50 varas de lado a lado y lo que fuera andando de largo, estas caballerías llegaban prácticamente hasta Valle Oriente, varas regadas por acequias de ambos lados, eran las cuatro acequias que ya vimos, es una vista más o menos para que vean la proporción que tiene, ya ahorita porque ya está construido, ya es difícil observarlo así. Esta fue casa habitación, no hace mucho tiempo, en lo que fue la capilla, esta es de aquellos vestidos que existen, la caja de agua, era un centro distribuidor, llegaba el agua de la acequia madre hasta aquí y luego por estos tablones, si los ven, soltaban el agua en tandas de una semana para cada una de las acequias, esta es la acequia de Montes, la acequia de Arispes, la acequia de Losayala y la acequia de Capellanía, entonces dependiendo de quien fuera, habrían el tablón y esto lo levantaban y entraba el agua y comenzaba a correr regando las tierras, excelentes cosechas, fueron tierras muy ricas, la gente de San Pedro se daba el lujo de tener excelentes temporadas de teatro gracias a este fruto, no era cualquier cosa, dentro de esa hacienda, les dije que nació el general Rosayala, él fallece en el mes de mayo de 1913, estaba la revolución en su punto, él fue un héroe de la intervención francesa, se dice que redactó el parque oficial de la batalla del 5 de mayo, que dice las armas nacionales se encubiertan gloria, se la dan a Zaragoza y Zaragoza se la hace llegar a Juárez, entonces el día de su fallecimiento le hacen honores, aquí es lo que hoy conocemos como la esclanada de los héroes, por aquí se puede apreciar a Don Miliano Villarreal, por acá está el que fue gobernador, Botello, Salomé Botello, aquí está, y aquí está el féretro, aquí está el rostro del general, le hicieron honores de héroe, nativo de San Pedro y al igual como de esta riola que nacieron por allá, tenemos ese otro orgullo, dos personajes que nacen en San Pedro y creo que falta difundir más lo que han sido y que significan un ejemplo para todos nosotros, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, se hace lo más posible por que ellos sean conocidos, pero en estos días estábamos en plena revolución, Monterrey fue invadido en ese año, fue destituido el gobernador, en fin, muchos problemas, pero hubo espacio para hacer su homenaje. Una tercera parte, en San Pedro también hubo fábricas, dieron vida, fue posible gracias a eso que se erigiera el municipio, ambas nacen antes de que el municipio se erigiera, o sea, en 1842 nace el molino de Jesús María para moler trigo, dio trabajo a los agricultores, les compraba el trigo y dio trabajo a algunos operarios que iban a moler en este molino y la fábrica Textila Leona nace en 1874 un industrial inglés, irlandés, Roberto Lau y Martínez Cárdenas aportan dinero para la creación de esta fábrica que les repito, dio vida a San Pedro y muchos años después de fundado también sirvió para alimentar, para mantener un colegio llamado Cantú Treviño que nos dejó una muy buena huella a todos los sanpetrinos, un colegio de primer nivel totalmente gratuito. Esto es el molino de Jesús María, molino de harina, por acá va la calle Corregidora, allá se ve el seminario de Monterrey, aquí del río, aquí está lo que decimos o le decimos la carretera Saltillo, el puente sobre el arroyo del obispo, hoy todo eso está convertido en un fraccionamiento privado y en su tiempo recibió la visita a esta empresa en 1898 el entonces presidente Porfirio Díaz, quería Porfirio Díaz que los de la fábrica La Leona salieran hasta la carretera a hacerle valla y saludarlos y el entonces dueño Roberto Lavo dijo que no, que si el presidente quería saludar a los trabajadores que entraran y a lo mejor se distraían un poco y estaban operando para saludar, no más, al poquito de tiempo tuvo que vender la fábrica, dicen que tuvo presiones, esa es la fábrica de La Leona así lucía a fines del siglo XIX aquí podemos ver las vías del tren y era más o menos así, tiempo después se levantó por aquí una barda y tuvo otra entrada pero dentro de esto eran las naves donde trabajaban para los textiles ahí está la visita este es uno de los silos o uno de los pisos este edificio por cierto me descontroló todo por cuando vi un censo de edificios de todo Nuevo León me llamó la atención que dijeran que en San Pedro había un edificio de cinco pisos lo busqué por todos lados y no ya cuando estaba en huelga esta empresa tuve oportunidad y conocí a las gentes del sindicato y me permitieron entrar y me di cuenta que los cinco pisos estaban aquí los entrepaños de madera de encima se conservaron más de 100 años perfectos pero eran cinco niveles aquí corresponde a la visita que hace Porfirio Díaz en 1898 y hay que una ceremonia sirve para ir a una merienda no sé qué y se habló mucho tiempo después de esta visita la empresa esta cerró a fines del siglo XX una cuarta parte la vamos a ver para para que la reeducación o sea de donde estábamos cuando estaban viendo estas empresas todavía no no éramos municipios no nos habíamos segregado todavía de la ciudad de Monterrey seguíamos siendo Hacienda Hacienda San Pedro así se le conocía pero era la Hacienda San Pedro Hacienda La Décima Carrizalejo San Agustín de la fábrica de la Leona en la Bolinos de Harina había la Purísima pero la principal era la Hacienda San Pedro la reubicación de que hablamos se da más o menos desde 1830 hay problemas porque la tierra que se cultivaba no permitía muy bien el asentamiento eran tierras blandas y en cualquier agua fuerte aquello se ponía que no podía hacer nada entonces deciden reubicarse a un lugar más seguro el primer asentamiento si lo vieron fue sobre la margen del río muy cercano cuando se fundan permitió hacer sacas de agua del río y regar por lo pronto pero después ya no permitió que creciera entonces Hacienda de los Ayal Hacienda de los Aristas estaban todo y abajo se reubican más hacia el sur aproximadamente 500 metros hacia el sur y fundan o establecen algunas casas desde 1830 hay registros sobre vigas algunas casas de ahí donde tratan de esa época como Hacienda tenían un juez auxiliar cuando fue Valle dependían de una alcaldía mayor que estaba en Santa Caterina y San Pedro decían Valle de Santa Caterina y de San Pedro si la alcaldía vivía en San Pedro para acá se venían todos digo la solución de los problemas y si era de Santa Caterina pues allá pero Santa Caterina se independiza antes se segrega de Monterrey y nosotros nos tardamos hasta 1882 un 14 de diciembre sale el decreto ansiado que tenía 50 años de estarse pidiendo no se había dado y al año siguiente en 1883 se hace una elección sencilla y se elige el primer ayuntamiento el primer alcalde fue Natividad García que era vecino de Santa Caterina no lo prestaron o el que aceptó no sé pero él lo hizo después Diego Sandívar Ábrego Manuel González Diego Sandívar Ábrego estuvo de alcalde como 11 ocasiones o sea repetir repetir lo hacía bien y hubo varios así que también estuvieron ayudando a ese crecimiento de San Pedro que se dio de buena manera esta 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 capilla de esta iglesia se pidió permiso en 1791 para construirse el padre Anastasio García pide permiso no sé por qué no se lo dan y finalmente sí pero querían hacerla donde estaba la antigua capilla la que vimos ahorita la de Santa Bárbara pero comienzan a sellar la iglesia en la parte más alta y es esta esta foto es de 1889 más o menos si ustedes se fijan no tiene el campanario que los cuello las campanas están sobre unos orfones aquí se ven y esto debe ser una fiesta de la Virgen de Guadal 12 de Diciembre que es la Santa Patrona de la Iglesia y atrás se ve la Sierra Madre esta iglesita se ha prestado muchas confusiones mucha gente la publica y dice que es la capilla o la Iglesia de la Corona Independencia si es a la Virgen de Guadalupe pero es otra esta es la de San Pedro aquí está la Sierra Atrás que no se ve en la Corona Independencia y esta es la calle Libertad esta es la plazuela esta comienza a construirse en 1822 y atrásito por aquí estaba la puertecita estaba lo que era el Campo Santo posteriormente se muda el cementerio después de desde Juárez hacia una parte más alta pero por lo pronto vemos ahí lo que podría ser pues la capilla antigua esta fue demolida en 1965 66 para construir la actual que es esta tumbaron la otra no era necesario eso lo sigo criticando en qué caso tenía lo hubieran dejado no se estaba cayendo pero celos de arquitectos yo creo esta es la antigua presidencia las primeras dos cuartitos que ven aquí la antigua presidencia este y uno para atrás eran las casas del juzgado se construyeron alrededor de 1860 y estaban valuadas en 600 pesos abarcaban un buen espacio de terreno un cuarto de manzana aproximadamente y estaban los corrales atrás en 1896 se construye la cárcel aquí no había cárcel era un cuarto improvisado esto eran unas arcadas muy sencillas y yo conocí este edificio si ven todavía no está apelimentada la calle y llamaba la atención que alguien tomara una foto todo el mundo curioseando hacia la cámara hoy ya tenemos kiosco ahí está está bonito ese lo pueden ver ahí está nos están burlando algo es un complob ¿verdad? ¿sí se dice? ¿están saboteando? ahí está son los otros ahorita lo vimos todo son seis o cinco partes del vecino no ese es de otras en dos mil tres ¿sí se dice? ¿sí se dice? ¿sí se dice? ¿ya vamos a dar la gente aquí? ¿ya? ¿quinta parte? ¿octava? gracias aquí cuando hablo de la modificación al entorno físico es todo lo que hemos hecho y que de alguna manera ha alterado lo que fue el primer entorno o sea como estaba San Pedro muy sencillo no se le ni siquiera le quitábamos absorción del agua porque no había pavimento eran calles de terracería y el agua simplemente se absorbía y corría lo que se podía pero cuando modificamos tanto nos inundamos porque el agua no está absorbida y corre rápido y llega más rápido y llega a muchar entonces atraviesas casas y atraviesas fábricas y atraviesas calles y de repente vemos que está más seguro el río para andar en las calles o sea se inundan las calles no sé cómo lo logramos pero no se lo viene esto es una alteración es decir la carretera hacia Chipinque aquí la podemos ver todavía de terracería toda esta ya está permitada acá está San Pedro acá está las mitras todavía no tiene muchos agujeros si lo ven todavía le falta todo esto esta es una crítica sana no viene a verlo hecho pero ya lo hicieron y es una modificación porque invadimos terreno de los venados de los osos de las águilas hicimos unas casitas de arriba esto lo hizo el general Andrés en 1929 la tropa hizo estos trabajos y en su tiempo venían gente de muchas partes porque el lugar estaba precioso él hace un merendero inclusive arriba iba a construir un hospital para tuberculosos y sí construyó un fraccionamiento campestre que le llamó Linalá ofrecía los dotes en venta al público algunas gentes de esa época compraron y conservan son cabañas hechas de piedra ahí están todavía son lugares ahora peligrosísimos porque la modificación al entorno ha provocado lluvias atípicas ha provocado que el agua corra más a prisa y ha provocado que les tome las casas o que no puedan bajar se pueden imaginar estas en tiempos en que se congela con los carlos que patina serán esquíes o algo así pero nada nada de que se se puede asumir eso ahí está este es la otra parte el cerro de las mitras así lucía por los años cuarentas un simple jacalito y está por aquí y estos eran para los atajos de chivas había explotación de algunos minerales y las primeras minas de San Pedro estuvieron por acá en la parte más alta desde los tiempos de la colonia Martín de Zavala consideró que era imprudente trabajar estas minas por lo inaccesible entonces tenían recorridos en recuas de mulas y bajaban como podían los minerales para molernos la hacienda de beneficio de San Pedro estaba donde está actualmente el seminario ahí se le conoció como la hacienda vieja y después del padre guerra hacienda del padre guerra grandes extensiones que hoy pues ya las perdimos porque están densamente pobladas edificadas este es el chipingue este es el día que se inaugura el puente de la colonia del valle por ahí está la familia Santos ahí está el gobernador de entonces Arturo de la Garza don Alberto Santos el general no creo como se llama y gente de San Pedro porque esta obra correspondió tanto a San Pedro como a Monterrey sin embargo la pagó don Alberto a través de un exención pagó el puente que costó un 10 de pesos a través de una exención de impuestos prediales de 25 años los colomos de la colonia del valle gozaron de este privilegio durante 25 años y después pues venga la granja que estaba bien ahí aparece en una visita de inspección previo a la inauguración de don Arturo de la Garza y se ven todos los que mencionamos ahorita pero el raro es este lo reconocen es Luis Echeverría venía el secretario del general o la Chea Avilés secretario privado o general quien pensara que después iba a llegar a ser presidente si vive todavía pero igual a ser presidente de la locura este es el puente que se construyó tiene un libro muy interesante de la familia Santos de Alberto Santos que lo escribió precisamente Carlos Gómez por ahí que lo concibe después está muy bueno ese libro ¿verdad Carlos? y este otra interacción al entorno es esto otro puente el atirantado que es parte de Monterrey y parte de San Pedro o sea la comunicación sobre todo cuando se da a través de vehículos tiene exigencias que castigan mucho a la población y al entorno físico en general todo esto se hace porque el río pasa y pasa si no lo molesta si no lo invadas si no le pones casas no sucede nada pero si le quieres poner casas meterte con el autobús y con el carro pues si te lleva es algo que no respeta no tiene no hay honor ahí y todo esto fueron modificaciones a ese entorno sirve mucho por supuesto pero son modificaciones se altera también tenemos alteraciones muy buenas esto es parte de lo que te da el camillón de la entonces que se llamó Casal Valle pero era de las más anchas todavía en el mundo cuando se le pone jardincitos se le hacen corredores pues es un excelente sitio de paseo es un excelente parque y es una calle así se trazó desde 1944 mucha visión de estas señores santos la sexta parte y última para que pongan atención porque ya no voy a repetir nada alcancé el San Pedro Agrícola San Pedro Viejo Viejo el antiguo debe ser viejo nuevo este San Pedro aquí está ahorita uno de los edificios más altos en esta parte pero si vemos todavía tenía los cajales y esta gente sembraba tierra en esta hacienda que se llamó Santa Ingracia era parte de San Agustín y ahorita pues es una zona densamente poblada en lo vertical hay muchos edificios por aquí está el club campestre de golf y atrás el cerro La Silla con la mejor vista que puede ofrecer y es de San Pedro el cerro La Silla no la vista así lo vemos esta es la Plaza Juárez no tenía árboles si la ven un alcalde en 1820-21 se le ocurrió bajar el agua de una vertiente de una mantilla que estaba en la sierra la conduce en una canaleta y la hace llegar pasaba por la iglesia hasta esta pila que estaba muy grande y de aquí comenzaron a regar en ocho años la plaza es totalmente distinta aquí servía para jugar a béisbol porque acá está la calle Independencia aquí está una cantina ahora muy grande y pues aquí están los andadores eran veredas esta es la calle que da frente a la iglesia la foto está tomada desde la torre del campanario esta la construyó Juan González Rangel un alcalde que trajo árboles y los sembró personalmente trajo naranjos injertados del aredo y él sembró buenísimo el alcalde era mi abuelo y tuvimos después un nuevo kiosco temporalmente sí hicimos una fuente por ahí de colores duró poquito y después ya se construyó el kiosco ese que vieron hace ratito esto es frente a la presidencia de San Pedro todavía en los años cuarenta y tantos un jacán esta es la calle Aldama y esta es la calle Libertad aquí está una biblioteca pública ahora y esta casa pues es un poco más moderna pero aquí están los silleres como que construían y una camionetita de la época este San Pedro no es de hace mucho tiempo esto es algo que recuerdan muchos viejos como yo porque lo conocieron así empezamos a verlo tranquilo era de nosotros después que hay mucha gente empezamos a decir que vio muy bien clima que estaban muy bonitos y que venganse para acá y llegaron de más ahora hay mucha gente con muchos carros y lo que les mencionaba tenemos agua de sobra esto corre tranquilamente todavía por las principales colonias de San Pedro ya está la M en la referencia siempre la pongo para que no digan que hice truco ahí está creo que se llama colorias este arroyo y se me hace que otra vista de San Pedro este es el casco aquí está ya se mueve ahí está la M el casco el pleno casco de San Pedro no ya se está huevo así que así está San Pedro ahora tenemos esa vista desde la Loma desde la Loma muy pobladita y creo que debe decir gracias ya gracias me voy a llamar rápido posible por si hay preguntas si la sé se los digo y si no nos la brincamos ¿qué minerales sacaban de las pitas? ¿dónde están? acá acá en la orilla últimamente este ¿cómo se llama? el nombre este el blanco el mármol mármol decían que había mineral de baja calidad en una mina la que llamaban la mina de San Antonio pero era pero nada que valía la pena entonces desde tiempos de la colonia Martín Sabana lo desechó y ya mucho tiempo después comenzaron a sacar mármol hay proyectos de algunos pozos y ahora sacan pues lo que se usa para el cemento es excelente piedra casi casi cemento se pega solo y otra vez monitoreo el entorno ahí no nos toca a nosotros esa parte no es de San Pedro es Monterrey pero la misión sí entonces la visión que tenemos de las minas ahora es horrible y es una de huecos y cosas con todas las madreras eso es lo que se da o sea y en la parte baja lo que les dije ahorita eran este para los estajos de Chivas ¿acá? sí, sí, sí ¿dónde estuvo originalmente el casco de San Pedro es donde está ahorita el centro de San Pedro? el muy original es la parte más abajo lo haría el río y en la parte que ves ahorita la presidencia la iglesia ese es el casco que se hace cuando se erige el municipio pero comenzó a poblarse desde 1830 y hasta 1882 es cuando ya establecen autoridades la presidencia la presidencia es muy sencilla teníamos la iglesia esta de Guadalupe muy sencilla también la casuela muy sencilla que la tumbaron y ahora está la iglesia de Guadalupe que está ahorita la grandota muy feita bueno pero y la hacienda de los halladas ¿dónde está ahorita? vamos a aclarar primero buenos amigos que eso que vamos a hacer es muy aparte del aspecto religioso lo hacemos de una manera festiva solamente para hacer un pequeño performance estábamos con la hacienda de los halladas les pido por favor que tomen el micrófono porque todo esto se va a transmitir es la hacienda Garzayala lo que se llamó primero Nogales luego Santa Bárbara se llamó San Pedro Nogales también se llamó Valle de San Pedro y posteriormente Hacienda de San Pedro cuando el general Garzayala nace ahí y cuando es famoso y él vivía ahí se le conoce como Hacienda de Garzayala el general Hacienda de Garzayala pero ese le queda lo de Ayala la hacienda de los halladas en especial era un pequeño espacio que tenía una familia Ayala y que formaba parte de la familia Garzayala tíos, abuelos tíos, abuelos etcétera y corrían las tierras con agua rodada estaba la hacienda en un pequeño espacio ahorita tal vez la hacienda de los halladas sea donde está la colonia de San Pedro se perdieron porque dejaron de producir dejaron de sembrar y las tierras fueron más atractivas para sembrar las de casas de trigo frijol maíz tamote tomate lo que fuera bueno una última pregunta nada más yo supe o conocí que había una tienda de la leona textil ahí es donde originalmente estaba también la fábrica entonces eso todavía pertenece a San Pedro en San Pedro ya está muy modificado el entorno ese ya tiene muchas fábricas otros espacios otras cosas y lo que se rescató para el municipio es lo que fue las oficinas del colegio Cantú Treviño que existió por los años 45 hasta el 70 y se rescata y va a ser una biblioteca ahora ahí con el nombre de la benefactora Juanita Yerbundo Cantú ¿Quién más? Preguntarle si en el San Pedro antiguo los chinos tenían sembradíos de agricultura o de hortalizas en esa parte de San Pedro Si, ellos tuvieron los terrenos rentados sobre el callejón de Cabellanía entonces su sistema de riego de cuidados etc los hizo muy apetecidos muy buscados entonces iba gente de Monterrey a comprarles a ellos ahí yo comencé a conocer uno de los últimos chinos Luis Fey murió como en el año 52 creo 51 por ahí mucha lana Si personas mayores comentaban precisamente de que había sembradíos de los chinos que eran hortalizas de excelente calidad Buenísimo ¿Quién más? Carlos ¿Qué has investigado de la supuesta de la pernoctada que hizo Apleto Lugaya el teniente artilleriano Molinos Jesús María a que se le atribuía el inventador de gol? Sí Él en realidad hace una crónica bien bonita no me la carguen la iba a notar pero señala que cuando pasa por ahí dice iban las tropas hacia Santillo y dice no se quedó mire en esta parte se podía apreciar a la derecha los molinos que dicen que son diaristas pero se les llama Jesús María en esa época el 46 ya eran de don Francisco Lozano el fundador todavía pertenecían a él y menciona cómo era dice tiene una taquera un acueducto de altura máxima de 6-7 metros su caída mueve un molino de agua y tienen un tanque muy grande donde están remojando el frío para posteriormente pasar a molerlo en otro molino que desgraciadamente fue demolido en esa parte más antigua pues ahora cuando hicieron el funcionamiento yo protesté públicamente ante el congreso y todo no debían haberlo hecho era muestra de lo que estaba y que dio vida a San Pedro pero eso es lo que existe el apunte lo hizo en su tiempo Berta Villarreal de Benavides ¿qué más? a ver la factura sobre San Pedro no la conocía sinceramente pero hay algo hay algo muy interesante que es algún constructor que tú dices que fue del reciente más o menos en qué periodo 50 años en los últimos 50 años que San Pedro se transforma en lo que es en qué etapa más o menos se da de manera muy muy rápida precisamente lo que yo llamaba ahorita el reuso del suelo todas aquellas caballerías que le dieron tanto dinero a Mónica Rodríguez y a Viuda para poder comprar tierras lo que ellos fundan y es Santiago fundan y es comprando las tierras adquieren tierras adquieren tierras y lo hicieron gracias al uso de la tierra agrícola y es un testamento señal en un testamento no en un listado que hacen declara Mónica tener 80 bueyes aparejados eso da o aparejados eso da por resultado 40 yuntas y cada yuntas equivaldría a un tractor actual entonces piensa en un agricultor que tenga 40 tractores para que te des cuenta la magnitud de lo que está explotando en el reuso las tierras agrícolas se convierten en casas en calles etcétera y lógicamente pues hay un impulso económico fuerte que empieza a llegar dinero para poner tiendas para poner farmacias para la gente que vive a ver el puesto y es que si en su edad San Pedro fue muy apetecido inclusive por gentes que vieran aquí en la colonia Guispado irse a San Pedro a fincas campestres por su muy buen clima teníamos un cielo muy oscuro o sea hay una barrera natural que es la loma larga que protege un cerro de las mitras que protege los vientos del norte entonces el clima excelente 5 o 6 grados más bajos en temporadas de calor por las noches sientes cuando cruza Santa Catarina un cambio no aprendimos el clima es natural una pregunta el acueducto que viene allá que se ve por el blanqueo y por el en la empresa que era Acra ese ducto se extendía hasta el molino Jesús María es el mismo pues si lo que sucede es que tenían que bajar el agua caía en la fábrica de la Leona volvía a correr y lo iban levantando poco a poco es decir gravedad es río abajo entonces alcanzaba a subir dice ahí el norteamericano 7 o 8 metros llegaba y caía sobre el rodendo molino y posteriormente cruzaba sobre el arroyo del obispo y llegaba hasta Monterrey por ahí se ve una foto de la cartera de Saltillo la sequía corriendo hacia el extremo sur el lado sur de la cartera y llegaba hasta Monterrey ya nada más que eran trozos de ellos si antes le hemos hecho mucho daño ¿y quién más? ¿me llaman? ¿me llaman? ¿a dónde ve usted el futuro de San Pedro? no hay forma de crecer ya para ningún lado atrás del cerro de la E. arriba no me estoy hablando no es proyecto está autorizado es un edificio altísimo y dice ¿y eso? ¿dónde van a caminar acá abajo? con el arco pues tiene que hacer cosas importantes para poder lograr es decir la gente que estamos muy cercanos de todo lejanos y cercanos entonces es un pequeño espacio no somos más que 90 kilómetros cuadrados eso que señorita es lo que es ¿no? si se usan el helicóptero ves dónde empieza y dónde acaba se ven lejecitos pero no tiene una última pregunta disculpe la foto ¿qué guantes está el campestre que estaban jugando ¿béisbol o bólero? no béisbol no completaban con los guantes jugaban la mano pelona dicen eran campesinos salían apenas dos equipos se prestaban de repente un bateador y cosas así pero cada domingo tenían su cuenta o sea es interesante en esas tierras hace poco tiempo había arados sembraban todo excelente lástima si no fuese San Pedro o que ahí estuviera todo bien ya no hay lugar creo que hemos sido testigos de más allá de una charla de una conferencia magistral estamos de acuerdo de una manera muy muy especial con un estilo que le caracteriza a mi amigo Carlos González Rodríguez y es mi amigo porque de pronto en la jerga de la política no me refiero a la política partidista en la política académica o en la política que de pronto aparece porque somos entes políticos decimos que tal es mi amigo y tal es mi amiga y la verdad amigos hay pocos me da mucho gusto Carlos que te esté acompañando por tu hijo Carlos González Bramila por tus nietas que están aquí en primera fila tienen un abuelo un abuelo muy respetable ya lo saben verdad y es que en la vida es una confusión tú lo sabes Carlos por tu expertise de personas que de pronto nos encontramos don Carlos hablaba por ejemplo de doña Bertita Villarreal de Benavides una gran dama la esposa de don Jaime Benavides Opa maravillosa mujer artista productora cultural y bueno nos hemos encontrado en el camino otras personas en la fotografía que mostraba en donde aparece Luis Echeverría que vive aún me viene a la cabeza como tiempo después mucho tiempo después uno de los nietos de Alberto Santos González Alberto Eugenio Garza Santos hijo de David Garza la abuela en la casa de don Eugenio Garza Sada recién asesinado junto con otros primos le aventó piedras al carro de esta persona de la presidenta de la república como nos vamos encontrando como la vida es tan tan especial y bueno francamente si ustedes conocían el acervo fotográfico que tiene el licenciado Carlos González Rodríguez es un acervo fotográfico muy valioso y siempre él está con la disposición de enseñar lo que sabe y nos honra mucho que se saque Carlos muchísimo y como coronista de Bustamante te quiero decir que aquí está el vicepresidente de la asociación de los autores de la asociación de la asociación está el secretario de Rafael Gómez de Nueva York está el tesorero el tesorero el doctor Mark David Irina Flores, están los cronistas de Guadalupe, es presidente de la asociación, la primera vez pequeño, el maestro Antonio Flores, García, y estamos tus amigos. Y me encanta que seamos tamantenses los que hayan tenido la visión, los hermanos Ignacio, Manuel y Alberto, la visión es detonar la reconversión definitiva de lo que ahora es el municipio con mayor nivel de ingreso per cápita de América Latina. Personas de condición muy sencilla, humilde, de gustamante. ¿Cómo nos vamos concatenando? Yo creo que hay Carlos González Rodríguez, para un rato grande, para un rato muy grande, la última vez que lo vi le estaban dando la medalla, la que se otorga en San Pedro a los ciudadanos más distinguidos, y ahí estoy yo para gritarle bravo. Como te lo digo hoy, gracias Carlos por tu presencia y por tu amistad. Gracias. 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 Gracias.